Bueno, se accidentó Tito Urreta Vizcaya, el piloto oriundo de la ciudad de Chacabuco, precisamente en un camino vecinal que une Chacabuco con Bragado. Tuve un accidente en moto y fue trasladado a la clínica centro de nuestra ciudad, donde ingresó con un fuerte traumatismo de cráneo y entró a quirófano a las 18 horas. Esa es la información que ha trascendido a través de las fuentes de prensa de la propia clínica centro. Urreta Vizcaya fue piloto de la máxima categoría automovilística local durante casi 25 años y en la actualidad se desempeña como el conductor del denominado automóvil de seguridad que circula en las vueltas previas a los lanzamientos de cada una de las largadas de las carreras. El Vasco produjo su estreno en el TC en septiembre de 1986 en Junín, manejando un Chevrolet del equipo SuperTap, propiedad de Julio Nicieza, y dispuso su última competencia en la misma ciudad, aquí en Junín, en 2011, con un Ford del Sabino Sport. A lo largo de su trayectoria en el TC, el oriundo de Chacabuco obtuvo 10 triunfos, 6 con Ford, 4 con Chevrolet, 6 pole position, 26 podios y 12 récords de vueltas en 352 competencias. Estamos atentos a la información que llegue desde la clínica centro con el estado de salud del querido automovilista.